Así, damas caballeros, vamos continuando a poco a poquito sin poner a la gente presente hoy que ya nos están acompañando, ese señor damas caballeros, continuamos con el tema que se llama la cumbia Y regresamos por una exclusiva más en Iscarralito, en Oslo, Ernesto González en Los Ángeles, California y en Atlixco, Puebla Vamos a bailar algo de éxito de mi chameco, de mi chameco y Hernando con la gente presente ¡Vengas a ver! ¡Venás a cantar! Y regresamos por una exclusiva más en Iscarralito, en Oslo, Ernesto González con la gente presente hoy en California y en Atlixco, Puebla ¡Vamos! ¡Ustedes en Los Ángeles, California! Y Carlos Daniel ¡El superfluo a ACV! ¡Venga ese abrazo! ¡Vamos a visitar! ¡Vamos a visitar chamaco! ¡Este maldito enano! ¡Venga ese abrazo! Todas mis ganas Yo me enamoro Todas las bandas callejeras Vagos de vagos Y me enamoro No quiero saber Que aquel mal querer De odio y dolor Y mi corazón No quiere saber Que aquel mal querer De odio y dolor Con la gente presente son Venga Saloso Amadice ¿Quién sabe? Carlos Enrique Morales Su amigo Estelio Puebla Y todo la orilla Tres de centavos del barrio Con la gente presente son California Venga Venga el salón Mi compadre Chivito Mix Para Simón Mix Vas a las 39 Hasta Costa Mesa California Mi chamaco Ese Nano Tala gente de Los Ángeles California presente Una vez Yo me enamoré Un éxito De mi chamaco Nano Sin piedad Ella destruyó mi ilusión Siempre con sus temas Le lloré Pues no la puedo Venga Salo Y mi corazón No quiere saber Que aquel mal querer Que el mal querer Que el dolor De lado a lado De esquina a esquina Malditos 13 Ante tu cabina Represento a Malditos 13 De por vida Uno guerrero Unidas Toda la generancia La jefa de jefa Enrique Morales Emi Loco Payaso Quique Stop Todos los Llamo Inglés Ese Marígo Scalping Barrio Todos los callejeros 57 estrés California Bravo Abuelo Ese Mau y Lalo Ese Colochus Panic Chato Todos los Un tresí Malditos Azteca Ese Marígo Azteca Hoy presente Para Simón Mix 89 Hasta Costa Mesa Venga Sabrosa Dice Hola gente presente Andale Mi chamaco Jordi Allá en fiesta Malditos 13 13 Llegaron los callejeros Malditos Bajo de Bajo Vamos chingas No la meto Trágate las pinche chelas Me estoy sudando Pinche calor Y mi corazón No quiere saber Que aquel mal querer De odio y dolor Una pixi botas de lleno Se la acaba todo No quiere saber Cálmate Master Que el mal querer De odio y dolor Venga También a mi compadre Sonido místico El tubo También a mi compadre En Los Ángeles, California Agoniza el tema Ya no se acompaña Ya no se acompaña El Sinaloa Así nada más de caballeros Se parece No me caen de mal Así nada más de caballeros Vámonos continuando Poco a poquito Si vamos a la gente presente Soy Quil